Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, vamos a hablar del caso de Cancelvero. En el día de hoy salió una grabación de la confesión de su manejadora para aquel tiempo, Natalia Améstica y su hermano Guillermo Améstica, autores intelectuales del hecho ¿Qué pasó lamentablemente Cancelvero? Y vamos a analizar esto que ella dice, esa confesión. Vamos por aquí rápidamente. Vamos a darle play. Anoche a grabar unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té en ese té con lo que al pram. Ok, aquí está. Llevan los niños a la casa de la abuela. Ella aprovechó. Estaban los dos. Estaba Carlos y estaba Cancelvero. Carlos era músico de Cancelvero. ¿Qué pasa? Ella aprovecha el momento, le echa el pram, que es para tratar la ansiedad que puede causar sueño. Le da un miligramos, se lo echa al té. Ellos empiezan a tomar y pues ya usted sabe, se empiezan con eso de soñoliento y la cuestión. Sigamos. Dos blisters de pram de 0.5 en una jarra de té. Ellos bebieron unas tazas cada uno y al momento de quedarse un oliento yo estaba en la cocina preparando la cena. Ok, ahí está. Él le dio estos, ella, perdón, este medicamento. Se quedan dormidos, es lo que dice. Y ahí estaba preparando la comida en la cocina y ahí fue que llegó Carlos. Y al llegar Carlos, vi cómo estaba y lo ataquí directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo ataquí por la espalda y por el brazo. Y quien me ve es Tyron y se preocupa mucho, pero él estaba también soñoliento. Ok, o sea, a traición, ella espera que este hombre esté de espalda y ahí es que le da los figazos. Ella, no sé, ella de la manera en que dice estas cosas, es como yo no sé si es que ella hizo la declaración jurada y la está leyendo porque se ve como que muy actuado. Se ve, se ve no treíble. No se le puede treer ni el ave maría. De esta manera que esta mujer, si usted la ve, está como que leyendo. Para mí, honestamente, esta mujer está leyendo algo. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Ok, ella le dio esto a Cancelbero. Lo ve que ella dice que se lo dio, como que se quedó ahí dormido y sale. Y ahora dice después, él ve lo que pasó con Carlos. La vio cometiendo el acto, pero ella le dice que mire, ahí dice que no se pudo controlar y él se cayó en el sofá dormido. Esto lo que parece es una película. Esto parece un libreto de una película de esta de bajo presupuesto. Es lo que parece este relato que hace esta mujer. Sigamos. Es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado. Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo. Ok, mira si esta mujer estaba, como uno dice, loca. Le metió tres allá al Carlos. El Cancelbero cae dormido y le mete dos a Cancelbero. No sabía qué hacer. Y rápido, pues llamó al hermano Guillermo. Pero miren, mirenle los ojos. Para mí esta mujer está leyendo. Está totalmente leyendo. Sigamos. Guillermo, para que me ayudara a resolver esa situación. Y él llegó a las 11 de la noche acompañado de tres funcionarios del SEBIN. Ok, funcionarios del SEBIN. Dice que desconoce su nombre. O sea que mire. Pero el hermano debe conocer los nombres. Y ahí los que se están echando la culpa son ella y el hermano. Se supone que aquellos tres también colaboraron en todo lo que hicieron. Que limpiaron la escena. Hicieron ahí un montaje que veré. Ni en las películas de Hollywood, ¿sabes? Los cuales desconozco su nombre. Y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio. Ahí está. Ahí está. Las palabritas estas de YouTube. Esas palabritas de YouTube que no les gusta. Miren. Ahí está. Llamaron a estos otros tres, Mozalbete. Y pues arreglaron la escena. Parece que tenían conocimiento de cómo arreglar las escenas. De hacer parecer que fuera otra, otra, otro, este, otro motivo. ¿Verdad? Así que, señor. Uy. Vamos a ver. Eso quiere decir. A Carlos terminan de darle las puñaladas. Mi hermano Guillermo le da cuatro. Uy, señor. O sea que después. Que este hombre. Ella ya había hecho. ¿Verdad? Que ya había partido. A morar con el señor. El hermano le da cuatro adicionales. O sea que estos parecen carniceros. Es lo que son estas personas. Esto es. Dele la licencia de carnicero. Los puñaladas. El resto lo hacen los funcionarios del SEBIN. El cuerpo de Tyron en el mueble lo traen para la cocina. Se le quita la franera. Se le da un tubo. Se le da con un tubo. Señora, la verdad. Que esta gente, mire, no tiene corazón. Para hacer que la escena fuera lo que ella dijo. El sui omi. Pues, le quitan la ropa. A cancerbero. Y le meten con un tubo. En plena cara. Dios, yo. Yo no sé cómo. Eso es una mente criminal. Que, señor. Yo no me explico, ¿sabes? Esa escena yo. Yo no me la quiero ni imaginar. Sigamos. Por la cara. Guillermo es el que lo hace, mi hermano. Y luego de eso. Nos explican. Que es lo que tenemos que hacer. Que es lanzarlo por la ventana. Para terminar la escena del homicidio. Suicidio. Ok. Ahí está. Ellos se van. Le dejan todo ready. Lo único que le dicen es. Tíralo por ahí. Tíralo por la ventana. Entonces, le quitaron la ropa. Y eso es para, pues. La sangre y todo eso. Para no dejar. Me imagino que algún tipo. De huella. O. Si ella se cortaba. Que no hubiera sangre. De ella en la ropa. De él. Me imagino yo, ¿verdad? Yo no soy detective. Ni nada por el estilo. Pero. Lo que uno. Pues más o menos. Aprende. ¿Verdad? Sigamos. Es lo que nosotros hacemos. Mi hermano se va del apartamento. Porque no puede estar en la escena. Yo me cambio. Hago. Hago la escena de que. Fue en ese momento. Pido auxilio a los vecinos. Y. Eh. Al tiempo. Es que. Llega el 6 CPC. Quienes se cuadran con mi hermano. Y mi hermano. Les ofrece. 10 mil dólares. O sea. Que esto estaba. Mire. Planchado. Estaba más. Planchado. Que. Jeje. Que una ropa de un militar. Tien. Tienes. Tienes. La verdad. Que escuchar eso. Así. Después de tanto tiempo. La gente siempre sabía. Que ahí había algo. Eh. Había. Olía a algo extraño. Pero. Eh. No sé. Para mí. Esto es como que. Montado. Yo no sé si esta gente. La están. ¿Verdad? Este. Diciendo que digan eso. Si las tienen bajo algún tipo de. Amenaza. O algo así. Por el estilo. Porque. Estado. Se ve como que demasiado. Eh. De perfecto. Demasiado de perfecto. Todo lo que hicieron. De la manera que ella lo cuenta. Eh. Como es que. Pone. Que no sabe. Quienes. Eran. Los que los ayudaron. Eh. También. Dice. Que le dieron. Diez mil dólares. A esta gente. Cuando vino la policía. El hermano. Cuadró con ellos. O sea. Que hicieron. Una corrupción ahí. Del cara. Eh. Pero. No sé. Hay. Para mí. Que hay. Como que gato. Vence el agraú. Y esto no. Esto huele a peje de maruca. Esto. Se irá por ahí. Corriendo. Ya. El gobierno. Ha dicho. Que. Ha resuelto. Este caso. De cancerbero. Pero. Después de uno ver esa grabación. Uno. Lo menos que le da. Es sospecha. Así que. Nos vemos. En el próximo video. Y. 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 Y.